Quizás te ha pasado que le dijiste adiós a esa chica especial, por fin tuviste el coraje o igual hasta el impulso, no tiene que ser algo tan premeditado, desafortunadamente muchas personas tienen poco control emocional, entonces supongamos que ya le dijiste adiós, supongamos que ya dijiste hasta nunca, no quiero volver a saber de ti, bye. ¿Por qué no es una buena idea regresar? Si dices que adiós es adiós, si tú llegas a regresar con una persona, incluso cualquier, esto aplica para cualquier relación de tu vida, puede ser amistad, socio, amigo, amiga, novia, exnovia, si tú dices adiós tienes que ser congruente con esa decisión, no puede retractarte, ¿por qué? Porque esto habla de tu debilidad como hombre, esto no quiere decir que no cometas errores, obviamente para evitar cometer errores tienes que ser congruente, pero supongamos que tomaste una decisión y obviamente al principio vas a tener esta compulsión por extrañar a la persona o por no saber qué hacer sin ella y por lo general si estás en el camino del beta, centraste toda tu vida en ella, peor aún, si estás en el camino del alfa, bueno ya sabes qué tienes que hacer, ya sabes cuáles son los pasos a seguir, sabes que eres un hombre de alto valor y bueno, que esa pena va a fin de cuentas pasar, todos hemos pasado en alguna vez o varias veces por esta ruptura de corazón, pero es muy importante que te respetes a ti mismo porque lo que te estás diciendo es exactamente eso, que tienes el suficiente autorrespeto de ti mismo para cumplir con lo que dices, es muy importante la palabra en un hombre y a qué me refiero también con esto, si tú regresas con alguien y nada más estás como amenazando, porque mucho, mucho esto, por ejemplo, yo que tenía mentalidad de beta, recuerdo que en el pasado hacía esto y decía, bueno, ahora sí ya vamos a cortar y, uy, yo creo que ahora sí vamos a terminar y entonces entrabas como en este juego de niños y de niño inmaduro, idiota de amenazar y poner ultimátums de que, ay, ahora sí, que sí, la, 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 lo único que vas a hacer es que ella no te tome en serio y va a decir, estoy jugando con un niño y va a jugar contigo, entonces, desde el principio de la interacción, desde el principio de la relación, desde que la empiezas a conocer, tienes que ser congruente con lo que dices si dices no es no, si dices sí es sí, cumple lo que dices para bien, para mal y sé congruente con lo que tú realmente has decidido porque por lo general, y también he hablado de esto, en espiritualidad hablamos más, las, las decisiones más importantes y las decisiones que realmente te van a marcar en la vida se toman con la razón y con el corazón, eso es lo más poderoso que puedes hacer y recuerda siempre edificar a las personas y dejarlas mejor de como las has encontrado, sé congruente con lo que dices si es adiós, es adiós para siempre, no hay por qué estar regresando, la única razón por la que regresas con alguien es para recordar por qué te fuiste desde un principio, por qué se fue desde un principio, las buenas, las segundas partes nunca son buenas, no existe eso más que, es una declaración muy, declaración muy clara de tu poca masculinidad, de tu poca decisión, de tu escasez de tu nivel de meta, que no puedes sostener lo que dices, si hablas es porque lo vas a sostener para bien, para mal, con tu novia, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, con cualquier persona a quien tú le digas algo, tienes que cumplirlo y si dices adiós, que es en este caso el tema, es adiós para siempre no hay marcha atrás, simplemente despides a esa persona de tu vida, pasa un duelo del cual vamos a hablar después el duelo y todo lo que vas a atravesar es normal, todos hemos atravesado por ello ten esto en cuenta, si estás pasando por un mal momento, igual dijiste adiós o te dijeron adiós ni modo, las segundas partes nunca son buenas, los exnovios, exnovias son ex por eso y no vale la pena simple y sencillamente morar o laborar en este tipo de lugares psicológicamente porque solamente te van a destruir y por ejemplo, si te encuentras en este momento a punto de decirle a alguien que se vaya por la puerta algo que yo utilizaría, algo que en mi vida personal uso y que te puede servir bastante para dejar a las personas mejor de como las encuentras ser sincero, no ser reactivo, no ser visceral, no ser beta, no ser pussy, no ser niño inmaduro sería algo como, por ejemplo, supongamos que me pide regresar conmigo o pide estar más en mi vida, etcétera y yo ya he decidido que le voy a dar puerta simple y sencillamente digo, algo como, mira, yo creo que nos hemos hecho suficientemente daño como para saber que necesitamos un poco de espacio y querer ir las cosas ya sabes que te quiero mucho, que siempre ha sido un gran momento estar contigo te he disfrutado mucho y eres una gran persona, grandes enseñanzas tengo no me llevo más que lo mejor de ti, te deseo lo mejor también y ojalá encuentres a alguien que se adecue mucho más a ti desafortunadamente nuestro tiempo ha terminado al menos en este nivel de relación o en este nivel de persona a persona, o sea, en este nivel de cariño y no quiere decir que no te quiera, pero ha llegado a su fin como todo encuentro también tiene una despedida, todo principio tiene un fin y desde que empiezas algo, tienes que empezar a disfrutar eso porque es muy probable que tenga un fin entonces, muchas gracias por el tiempo que pasamos tú y yo juntos y de verdad me ha hecho un mejor hombre, gracias, espero haberte dejado mejor de que hayas aprendido algo de como cuando iniciamos esta relación y siempre van a estar las puertas abiertas para lo que necesites y esto es importante que lo digas desde el alma y del corazón porque se supone que nada más estás con chicas que realmente quieres y le deseas lo mejor, le digas que por el momento es mejor tomar un espacio y que ojalá puedan reafirmar o retomar la relación más adelante como muy buenos amigos que se quieren y pasaron algo juntos y es muy importante que formes vínculos, que no nada más sea como ay bueno me voy a acostar y nada más voy a acoger y demás no está mal, depende de donde estés en el camino pero te recomiendo también forjar buenas relaciones, forjar un vínculo porque a fin de cuentas se intercambian ciertas energías que depende de qué vibración estés, te recomiendo estar con personas de mayor valor, de personas que puedes aprender y no nada más te vayas, quizás estás en la escasez y nada más quieres una cara bonita y un cuerpo bonito y listo pero conforme vas avanzando y tienes abundancia necesaria la abundancia pertinente y la abundancia necesaria como para poder elegir con quién estar vas a empezar a escoger y a fijarte en más cosas te vuelves más selectivo y te vuelves más exigente idealmente pasas tiempo con mujeres que edifican tu vida en lugar de nada más ser protagonistas sexuales por decirlo así entonces espero que esto te dé más claridad de cómo dejar las cosas en lugar de dejarla como un niño ardido y sentido y sentimental y sobre emocional, fuera de control emocional esta sería de alguna manera que te recomiendo las palabras exactas que yo usaría digo alguna variante de eso dependiendo de las circunstancias entonces espero que esto te haya edificado y por favor comparte este mensaje si crees que te ha ayudado ojalá y te haya brindado un poco de luz a ti, a otros, no dañes, no dañes a nadie no existe algo que justifique que tu escasez haga que dañes a alguien sin ser necesario más que nada es característica de que has sido lo suficientemente pussy para no forjar acero y tener abundancia entonces no lastimar a nadie entonces esto no va a edificar a ninguna persona así que deja a las personas mejor de como las encuentras recuerda que es mejor vibrar alto y dejar a este mundo mejor de como llegaste todo principio tiene fin todo encuentro tiene también su despedida y este video ha llegado a su fin y espero que no sea el fin de este encuentro y de este camino del alfa espero que continúes aquí así que si ha traído un poco de luz por favor compártelo déjame tu comentario acá abajo voy a dejar las fechas para nuestros siguientes seminarios y nos vemos en el que sigue y nos vemos en el que sigue